Hola pues solo vamos a mostrar unos exploits para que ustedes puedan aquí utilizarlo en su computador sin necesidad de tener ningún emulador como los otros exploits así que bueno vamos a ir a la descripción de este video nos saldrá esta ventanita de aquí le vamos aquí a descargar y se nos salirá aquí esta ventana le vamos a get new roblox exploit nos saldrá esto de aquí vamos a esperar aquí 5 segunditos y se nos va a descargar este archivo vamos a darle aquí clic derecho le vamos a extraer en bueno dentro de este leme está el link del juego que tienen que utilizar para utilizar el exploit así que vamos a poner el link del juego aquí y se nos va a llevar a esta página de acá vamos a ir nuevamente aquí netflix aquí y aquí ahora tenemos que iniciar este link recuerden que si no van a este juego no van a poder ocupar el exploit ya que es muy limitado el exploit pero funciona en muchos juegos populares así que como ven aquí tenemos una cantidad de juegos y nosotros podemos ir a los juegos que nosotros querramos o sea si nosotros vamos aquí discover y por ejemplo queremos ir a arsenal copiamos esta parte de aquí y lo pegamos acá y ya le vamos aquí a joint game pero en este caso yo no voy a probar en arsenal sino que vamos a ir directamente por ejemplo a block fruit vamos a darle ahí pum join game y se nos va a cargar como una ventana rara de carga de roblox nos saldrá aquí loading le damos aquí pirata o marine da lo mismo y ahora con este archivo de aquí podemos abrir este de aquí si es que ustedes quieren le damos aquí pero yo en mi caso les recomiendo abrir este de acá esto va a hacer que bueno no se nos crachee tanto así que vamos a pulsarlo y nos saldrá esto de aquí ahora tenemos que darle aquí al computadorcito le damos aquí a roblox le damos a open y nos saldrá esto de acá este exploit funciona solo en los juegos que tienen como esta ventana de aquí esto de acá este inventario y siempre y cuando tengamos para ocupar un espacio por ejemplo yo aquí con el combate así que vamos a darle aquí a inject y nos cargará aquí unas cosas acá a la izquierda pero como ven ya nos sale aquí inject script así que lo único que tenemos que hacer es pulsar el 1 lo pulsamos hasta que aparezca esto de aquí como ven ya apareció y ahora tenemos aquí un script hub y aquí tenemos todos los scripts que hay hasta el momento de este exploit si ustedes encuentran uno más lo pueden ocupar aquí esto ejecuta scripts básicos y no tan básicos aquí tenemos un FPS booster si es que a usted le va mal el roblox pero yo voy a utilizar por ejemplo este universal aimbot le damos aquí a execute nos carga esto y podemos darle aquí a ESP como ven ahora vemos a través de las paredes bastante épico también tenemos esto del blocks fruit ESP aquí new blocks fruit le damos a ejecutar y también se ejecutará no sé lo que hace muy bien ese el de blocks fruit pero al parecer si funciona bueno vamos a probar ahora el exploit en bladeball así que lo que tenemos que hacer para esto tenemos que copiar este coso que dice robloxbb.lua lo copiamos y tenemos que pegarlo aquí donde dice autorun pulsamos aquí lo pegamos acá y aquí adentro tendremos otro que dice roblox así que vamos a copiar vamos a cortar este de aquí y lo pegamos aquí y esto así que nos quedaría una cosa así en la carpeta principal roblox y aquí en el autorun nos quedaría el robloxbb.lua así que bueno vamos a ir ahora al bladeball vamos a ejecutar esto de nuevo esperamos aquí y ahora aquí le damos aquí a bladeball le damos a join game y le damos aquí a netflix process handler bueno ya con esto acá abierto vamos a pulsar esto vamos a darle aquí al roblox le damos a open y recuerden que para esto tienen que tener siempre habilitado el dash o sea el dash lo tienen que tener equipado si no, no les va a funcionar así que bueno vamos a darle aquí a inject y bueno ya nos saldrá esto de aquí así que ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que el juego inicie y vamos a poder inyectarlo o sea tenemos que dachar en el juego dachamos un poquito y ya podemos nos saldrá aquí la ventanita como ven ahí está listo ya nos sale automáticamente y ahora vamos aquí al script hub rápidamente viene la bola hacia mí ¿dónde está la bola? ok vamos a darle aquí a bladeball execute y ya tenemos el auto parry cargado o sea ahora no tenemos que hacer nada ya que hará el auto parry solo como ven ahí viene la pelota yo me quedo quieto pum parry y así podemos bueno ganar el juego fácilmente también tenemos aquí un fly script le damos aquí a execute nos cargará esto de aquí vamos a esperar un poquito a que cargue y ya nos saldrá esto de acá podemos darle aquí a donde dice fly y como ven ya volamos podemos ponernos aquí arriba de este árbol y ya estamos acá y tenemos el auto parry así que vamos a ganar esta partida fácilmente así que bueno les voy a dejar aquí unos minutitos para que vean cómo funciona este explodifu y que funciona muy bien y recuerden los pasos para jugar en el bladeball cuando ya terminen de jugar bladeball lo que tienen que hacer es nuevamente ir aquí copian este de acá lo ponen aquí en el autorun y este de acá lo sacan y lo ponen acá porque si no no van a poder ejecutar scripts en su roblox normal o sea en otros juegos como lumberte y con blocks frutif y las otras cosas en bladeball solamente hay que cambiar esto del autorun así que si no van a jugar bladeball no cambian lo que yo acabo de cambiar pero bueno como ven funciona bastante bien esto así que bueno vamos a dejarle aquí unos minutitos con cámara rápida para que ustedes vean que no se crachean ni pasa nada la mano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.